Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sobre este tema que ha conmovido a toda la opinión pública en este país y a todos además, bueno, a la gran mayoría de los mexicanos que nos gusta la lucha libre, el máximo exponente de la lucha en este país, el Hijo del Santo, está con nosotros en este estudio. Querido Hijo del Santo, ¿cómo estás? Muy bien, Paco, muchas gracias, buenas noches. Supongo que debe ser un asunto muy doloroso para todo el gremio de la lucha libre. Así es, siempre que un compañero de nosotros se lesiona, cuando está pasando por momentos difíciles y más aún cuando fallece, es algo muy triste porque arriba del ring somos rivales, pero abajo somos una gran familia y somos compañeros. Y para todos aquellos que dicen que la lucha libre es un show, que no creen verdaderamente en lo que está pasando, creo que esto debe de ser un parteaguas, ¿no? Pues qué triste que pasen estas cosas para que mucha gente crea en la lucha libre, pero pues no es nada nuevo, Paco. Esto lamentablemente, Pedro no ha sido el primer luchador en fallecer en un ring, ha habido otros casos como el caso de oro, de sangre india, consecuencia de un golpe en la columna vertebral, en fin. Y qué triste que pasen estas cosas, ¿no? Para que la gente de pronto diga que la lucha es verdadera. ¿Tú crees que puede haber habido en algún momento una mala fe? Definitivamente aquí no hay mala fe. Yo quiero levantar la voz y defender y proteger al Rey Misterio Junior porque se me hace un argumento muy ofensivo. Bajo, ¿no? Que él haya sido responsable. Él subió a hacer un trabajo como Pedro, a brindarse al público y fue un accidente simplemente. Es un accidente en donde nuestro cuerpo a veces está lastimado, pero como a veces lamentablemente también el luchador se siente un superhombre, pues no se atiende las lesiones que están ya de antaño. Y cuando el Rey Misterio le da las patadas a Pedro, pues ya Pedro quizás ya se había lastimado en ese momento cuando sale del ring. Fue un accidente. Las cinegles son impresionantes, ¿no? Un ojo sangrando. Tú que has luchado toda tu vida, debe ser esto muy fuerte. Es muy triste porque literalmente está muerto en el ring. Aunque haya muerto en el hospital, pero cuando se desvanece y se queda colgado de las cuerdas, el Rey Misterio todavía se ve y demuestra su profesionalismo, porque cuando hace su 6-19, si él hubiera querido le da las patadas en la cara a Pedro. Y le pasa por encima, ¿verdad? Pero le pasa por encima porque ve que Pedro no reacciona. Y seguramente Oscar pensó que algo estaba pasando ahí y se queda como preguntando qué está pasando. Además creo que había un gran desconcierto, ¿no? Porque incluso el propio Conan, el compañero del perrito, lo mueven, pero nadie atina a saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, incluso cuando lo mueven ya se dan cuenta que está pasando algo grave y lamentablemente no hay el equipo médico necesario porque es muy vergonzoso ver que lo saquen en una tabla cuando debería de haber sido en una camilla. Oye, algo así parecido pasó en tu familia, en tu propia familia que incluso a tu papá no lo dejaban luchar y es el origen de la máscara, de la máscara más famosa del mundo quizá. Sí, por eso mencionaba yo que esto que le pasó a Pedro no es nada nuevo lamentablemente en la lucha. El hermano mayor de mi padre, mi tío Jesús, luchaba una tarde en la ciudad de Puebla, sube a luchar, él se llamaba la Pantera Blanca, sube a luchar y le da una congestión. Literalmente, pues se desvanece y se muere en el ring, digo, se lo llevan a un hospital y posteriormente fallece en el hospital y mi papá siempre platicaba con mucho impacto que los encabezados de los periódicos decían un gato negro mata a una Pantera Blanca, porque el rival era el gato negro. Y mi abuela, pues, les prohíbe a sus hijos, al resto de sus hijos que eran luchadores, que siguieran con esta profesión porque ya había perdido un hijo. Y entonces mi papá, como era su pasión la lucha libre y era muy obediente con su madre, dijo, bueno, pues, voy a obedecer, ya no voy a ser Rudy Guzmán, y se enmascara como el hombre rojo. Y obviamente en los carteles mi abuela cuando andaba en la calle, pues, veía luchadores, pero no veía ningún Guzmán. Y mi padre empieza a usar máscara por esa razón, hasta que se convierte en el santo. En el santo. Oye, yo ahora veo las imágenes del Rey Misterio y está hecho pedazos, ¿no? Rey Misterio, claro, pues, cuando ve que Pedro está mal, se angustia y se preocupa. Y incluso creo que hay un momento en que se hinca, se persigna y le pide a la gente que rece por él. Yo sé que tú eras muy amigo de él, tanto del perrito como de su padre. Imágenes conmovedoras. Tú fuiste ahí a abrazarlo y además de todo, el perro guayo ya no está bien de salud. Pues, don Pedro es un hombre al que yo respeto mucho. Lo quiero mucho porque don Pedro fue un gran rival del santo de mi papá. Cuando mi padre se retira de la lucha libre y fallece, yo estoy desconsolado en la capilla, velando a mi papá y llega el señor Aguayo, siendo rival de mi padre, a consolarme, a darme un abrazo. Y eso se me quedó muy grabado. Después nos hicimos buenos amigos. Éramos rivales y este jovencito tenía en ese tiempo nueve años. Y entre el santo y su papá, el perro aguayo, le dijo a su papá, quiero que el hijo del santo sea mi padrino de primera comunión. Entonces, Pedro me dijo, oye, pues pasa esto conmigo. Le dije, no, pues yo con mucho gusto, señor. Y entonces fui a despedir a mi ahijado y fui a consolar a mi amigo, a mi compadre, pero es un señor al que yo respeto y quiero mucho. Mi querido hijo del santo, sabes que se te quiera y lo lamento mucho. Gracias, yo sé, Paco. Muchas gracias, gracias al público. Y anoche me emocioné mucho de ver cómo había filas de gente acariciando su ataúd. Y eso quiere decir que este joven hizo muy bien su trabajo en el ring. Y que la lucha libre sigue siendo parte fundamental de la cultura de este país. Claro, gracias, Paco. Gracias a ti. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.